Poemía de París Con traje de cancán posaba para ti y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado y hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir. La boheme, la boheme, ça voulait dire, on est heureux. La boheme, la boheme, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile. Nous récitions des vers, roupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La boheme, la boheme, ça voulait dire, tu es jolie. La boheme, la boheme, la boheme, en un avion, tu es jolie. La boheme, la boheme, la boheme, la boheme, la boheme, la boheme, la boheme. Teníamos salud, sonrisa y juventud, y nada en los bolsillos, con frío y con calor. El mismo buen humor bailaba nuestro ser, luchando siempre igual. Con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir, nos hizo resistir y no desfallecer. La boheme, la boheme, ça voulait dire, on a vingt ans. La boheme, la boheme, la boheme, et nous vivions de l'air du temps. Hoy regrese a París, cruce su niebla gris, y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión. Suñendo como ayer, ronde por mi taller, mas ya lo han derrumbado. Y han puesto en su lugar, abajo un café, bar, y arriba una pensión. La boheme, la boheme, on était jeune, on était fou. La boheme, la boheme, ça ne veut plus rien dire du tout. La boheme, la boheme. La boheme. La boheme. Gracias por ver el video.